Llegó la décima feria del repuesto original John Deere. Charlas con las últimas novedades, sorpresas y descuentos de hasta el 42% en repuestos, 25% en lubricantes y los mejores planes de financiación para maquinaria y repuestos. Este 2 de julio desde las 8 de la mañana en Ruta 1 y Camino Civils. Interagrovial y John Deere. Porque detrás de cada gran hombre hay un John Deere.